Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106.5 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5, una estación RCC Miria. Empecemos por el 177 aniversario de la Constitución de la República Dominicana. Sí, esa Constitución que todos tenemos, no importa que usted tenga una copia de la Constitución del 2015. No importa que usted ande con la Constitución del 2010 que creó las altas cortes. No importa que usted ande con cualquiera de las modificaciones que ha recibido esa Constitución. La que tenemos y la que ha mantenido su vigencia plena en la República Dominicana es la Constitución de 1844. Nosotros no hemos tenido una nueva Constitución. Tenemos la Constitución de 1844. que esa Constitución ha tenido cambios en redacciones de algunos artículos. Esa Constitución ha tenido nuevos artículos. Hay artículos de esa Constitución que han cambiado de número. Pero la Constitución vigente, la Constitución nuestra, no es otra que aquella Constitución de 1844. No importan 38 modificaciones, 39 modificaciones, 270 y algo de artículo que debemos tener actualmente. No, 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 no. Es la Constitución de 1844. Esa es la que tiene 177 años, que es la Constitución nuestra actual. Tan avanzada, tan avanzada, que cuando establecimos nuevas instituciones en el año 2010, no hacíamos otra cosa que ejecutar un criterio que madrugó, que madrugó en la Constitución de 1844, que era el de la primacía constitucional, que resuelve muchos de los debates tontos que realizamos sobre algunos temas. Además, el de la primacía constitucional, esa Constitución de la más avanzada que pudo haberse dado el país en esas circunstancias, y en esos momentos, estableció un criterio fundamental en el constitucionalismo, que es el de la primacía constitucional, que es aquello que quedó consignado, creo que en el artículo 35 de entonces, o no sé si en un articulado anterior, pero quedó consignado, olvídense el número, es que desde que nació la Constitución, su supremacía está consignada, y es lo que establece que nada se coloca por encima de ella, que cualquier ley, resolución o loodisposición que sea contraria a las letras de esa Constitución es nula. Eso está desde 1844 establecido ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando avanzamos, y ya estamos hablando incluso de derechos de quinta generación, no de cuarta, no de segunda, no de tercera generación, cuando avanzamos y llegamos hasta la Constitución del año 2010, entre otras cosas, creamos un tribunal constitucional, ¿para qué? para garantizar lo que tiene nuestra Constitución establecida desde 1844, la supremacía constitucional. La supremacía constitucional. Pero, como vivimos desmeritándonos históricamente, destruyendo nuestras propias bases, el izquierdismo, sin estudiar realmente la historia dominicana, porque aquí, hasta gente que estudia y escribe la historia dominicana, tiene un desconocimiento profundo de la historia. Se plantea que supuestamente, esa fue una Constitución conservadora. Eso fue una Constitución conservadora, ningún conservador. Esa Constitución, ahí, está reflejada la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución de Cádiz, la Constitución haitiana, y el nivel de experiencia, aunque nosotros discutimos por primera vez esa Constitución en la constituyente de San Cristóbal, pero el nivel de experiencia que había ahí acumulada era de Constituyentes que habían estado en otras reformas y que tenían los conocimientos más completos que pudieran tenerse entonces para una discusión constitucional. el constitucionalismo dominicano no existía en el país, pero ya nosotros habíamos tenido presencia en la Constitución de Sevilla, en la Constitución de los Estados Españoles como colonia española, nosotros tuvimos una representación en esa constituyente. Tuvimos participantes que fueron, que tuvieron en esa Constitución de San Cristóbal que fueron constituyentes en Haití en el año de 1843. Entonces toda esa experiencia se acumuló y nos dio uno de los instrumentos más avanzados con lo que pudieran hacer realmente el país. Por eso tiene la vigencia que mantiene y que nunca ha sido otra. a que el otro cuento que miren que había un supuesto proyecto constitucional duartista y esa que se aprobó no fue la Constitución duartista, esa fue la Constitución de los conservadores. el padre de la patria realizó algunos apuntes para una modificación constitucional. Apuntes, él no desarrolló un proyecto de Constitución, sino que tenía algunos apuntes, algunas ideas para que formaran parte de la Constitución Dominicana. cuando Rosa Duarte entregó esos apuntes del padre de la patria sobre la Constitución, resulta que no había uno solo que ya no estuviera consignado en ella. ¿Por qué? Porque las constituciones no se hacen adivinando. Las constituciones pues se nutren de las tendencias de los tiempos y de las experiencias que han tenido otros pueblos en los debates y las discusiones constitucionales. Entonces, es evidente que ahí no hubo nada que no pudiera estar realmente consignado. Incluso las ideas de Duarte estaban consignadas. Todo lo que él planteaba en esos apuntes, no había una coma que faltara en la Constitución que se aprobó. Bueno, entonces que está el tema del artículo 210. Sí, esa fue una imposición de Santana que los constituyentes no la aceptaron de buenas ganas. Incluso el más experimentado de esos constituyentes, a pesar de que ahí está la figura de Don Tomás Bobadilla, que era un intelectual muy completo, pero Báez, además de sus condiciones intelectuales, Buenaventura Báez, había tenido experiencia en constituyente. Conocía todo lo que estaba pasando en Europa y había sido constituyente en Haití. Se opuso al artículo este 210, pero Santana, viendo viendo que eran reticentes los constitucionalistas a incluir el artículo 210, hizo lo mismo que hizo Charles Gera Riviere cuando se estaba discutiendo la constitución haitiana. Rodeó el Congreso e impuso el artículo 210. Y bueno, esa es una de las cuestiones que han manchado esa constitución, pero a pesar de ello, esa es nuestra constitución. Esa es nuestra constitución. No ha perimido, y aquí me nutro de la tesis del doctor Peña Valles, no ha perimido ni siquiera en los tiempos en los que ha colapsado el gobierno o en los que aparentemente ha colapsado el Estado Dominicano. El doctor Peña Valles sostiene que la constitución del Estado es algo primario, esencial, algo primario, esencial, indestructible, es la razón original. El Estado no puede existir sin una constitución. La constitución es el Estado mismo. Entonces, dice lo siguiente, Estado y gobierno, ideas fundamentalmente distintas una de la otra. La destrucción del gobierno no indica de un modo absoluto la destrucción del Estado. El gobierno puede sucumbir por muchas razones, entre ellas por la ocupación militar, pero puede sucumbir el gobierno organizado por el Estado sin que sucumba el Estado. Entonces, correlación, esto es correlación a la lectura que tenía de si se interrumpió la constitución con la invasión estadounidense. Él sustenta que no. Se interrumpió la vida normal del Estado. El Estado resistió la influencia desquiciadora de la ocupación. Por lo tanto, la ocupación no fue apta para destruir el Estado dominicano. Tampoco lo fue para destruir su constitución. El Estado dominicano ni sucumbió por una razón histórica porque había arraigado en el tiempo y en el espacio lo bastante para que por su propia virtualidad pudiera conservarse fuera del alcance de las circunstancias transitorias. Y así fue que teníamos antes de la invasión estadounidense. Un Estado dominicano. ¿Qué continuó después que salieron las tropas estadounidenses? Un Estado dominicano, lo que quiere decir que el Estado dominicano no desapareció. No desapareció. Bueno, entonces, señores, mantengamos con orgullo, con orgullo, pues, nuestra constitución. Hagamos que se cumpla, hagamos que se cumpla, y no es verdad, y no es verdad que nosotros hemos tenido mejor constitución que esa que nos dimos en el año de 1844, en el contexto de todas las circunstancias en las que se aprobó esa constitución, que es la constitución nuestra. Es la constitución nuestra. Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RTC Miria.